Hola, soy Iván de León, director del Master in Digital Business Analytics y Big Data. Es un programa enfocado a estudiar todo lo que tiene que ver con el análisis de datos, que es una tendencia que estamos viendo en todas las empresas. Cada vez hay más fuentes de colección de información, tenemos diferentes plataformas donde el usuario, de alguna manera ya sea con su comportamiento o a través que nos comunica sus datos personales o sus actividades de compras o actividades con la empresa. Tenemos muchísima información que están teniendo una gran demanda por las grandes empresas y también del sector medio, incluso para emprendedores, que quieren explotar esta información con la idea de entender qué está pasando, conseguir mejorar la captación de clientes, llegar a un público objetivo más relacionado o más afín a lo que está ofreciendo el negocio a la empresa. También explotar esta información no sólo para conseguir más prospectos, sino que también lleguemos a conseguir ventas finales o mejorar los ingresos y por supuesto mejorar los beneficios de las compañías. Entonces aquí lo que vamos a estudiar es las tendencias novedosas y que están actualmente en el mercado, cómo aplicar estrategias y metodologías de trabajo bien específicas para transformar el dato, convertirlo en información y que esto nos permita tomar acciones de mejora, ya sea a la finalización de nuestros clientes, incrementar los ingresos o producir muchas más ventas o incluso promover nuevas mejoras a los procesos o a los servicios que estemos ofreciendo. Entonces todo esto lo vamos a ver de la mano de expertos en el área, especialistas que tienen una gran trayectoria, vas a poder tener contacto con estas personas que día a día están trabajando con ellos y vas a poder conectar, plantear tus dudas y una persona que está lidiando con esto en su rutina diaria te va a poder comentar de primera mano qué es lo que deberías hacer, cuáles son los tropiezos, los obstáculos o incluso los beneficios o ventajas o nuevas acciones que podrías realizar en ese sentido. Entonces está diseñado para que aprendas no sólo a la parte técnica sino que conozcas las herramientas que hay en el sector, que también aprendas a desarrollar estrategias, que puedas entender los datos, sacar información relevante, que aprendas a definir o planificar proyectos de análisis de datos, ya sea que te quieras enfocar a puntos específicos o ya llevarlo a Big Data, de trabajar volúmenes enormes de información y por supuesto la parte de tomar acciones, la parte de visualización de esta información también la vamos a ver. Vamos a ver desde la extracción de datos, hay muchas fuentes de datos, todo esto tenemos que aprender a trabajarlo, ese dato procesarlo, quitar todo el ruido que podrían tener en esa información, transformarlo y convertirlo en información que aporte valor a nuestras empresas. Entonces eso es todo lo que vamos a aprender en este programa. Tenemos diversos módulos, cada módulo vamos a atacar desde información introductoria, comenzaremos con analítica digital, luego pasaremos por diversas herramientas de análisis, como puede ser el caso de Google Analytics, que vamos a ver desde lo básico hasta algo muy avanzado. Pasaremos por el análisis de tráfico de buscadores, posicionamiento SEO, SEM, tráfico de análisis de redes sociales, que también es una fuente de información muy extensa. Llegaremos a analizar la experiencia de los usuarios en nuestras plataformas digitales, de nada hacemos si traemos el tráfico y no le damos una buena experiencia. Por supuesto nos vamos a enfocar también en análisis de marketing digital, recuerda que este curso está enfocado también a personas, ya sean emprendedores, que quieran de alguna manera tener más visibilidad en el mercado, especialistas de marketing digital o incluso también directores del área de marketing digital. También es poder estar enfocado a personas recién graduadas que quieran hacerse una carrera en una tendencia que es actualmente el Big Data. Entonces vamos a ir trabajando con diversos módulos desde la parte de analítica, marketing digital y también todo lo que tiene que ver con el procesamiento de los datos. Vamos a ver términos como ETL, transformar el dato en conocimiento, vamos a aprender a crear proyectos de Big Data y vamos a plantear visualizaciones de datos para esos proyectos de Big Data. Entonces te invito a que estudies el programa con mayor detenimiento, verás que hay muchos beneficios a nivel del curso porque no sólo tenemos material teórico, que te lo puedes leer, descargar directamente desde el campo, sino también tenemos materiales en vídeos, vas a tener la oportunidad de participar en los debates con tus compañeros, no sólo vas a aprender del profesor, sino que vas a tener la oportunidad de tener otros puntos de vista que te pueden brindar los otros compañeros de trabajo. Por supuesto en el proceso puedes realizar amistades o relaciones con estas personas, vas también trabajando en casos prácticos donde toda la teoría que has estudiado, todo el temario, tienes que ponerlo en práctica, vas a tener un poco más de trabajo de campo donde vas a tener que llevar ese conocimiento a la práctica. También por supuesto tienes acceso directo a los profesores, donde vas a poder consultarles, ya sea por los diversos medios de comunicación que tenemos en el campus, email o chats que tenemos disponibles, vas a poder interactuar con ellos, también vamos a tener masterclass o videoclass, donde son clases específicas donde traemos expertos en una materia y lo ponemos a tu disposición en una clase de vídeo para que puedas escuchar lo que tiene que comentar sobre lo que son determinados temas y también vas a poder plantear dudas de manera interactiva en estas clases. Después de que hemos estudiado todo esto hay un proyecto final donde todo lo que has aprendido durante el curso lo vas a conceptualizar o agrupar todo en un gran proyecto final y pondrás en práctica todos los conocimientos. Y por supuesto a medida que van pasando los cursos los profesores te van dando comentarios de si estás realizando bien el trabajo o no y te van a proponer mejoras a tus propuestas y siempre vas a tener acceso a la respuesta de tus compañeros para que tengas otros puntos de vista. Entonces sin más espero que sea de tu agrado y hasta luego.